En redes se ha hecho viral una gran variedad de videos turbios, tanto creepypastas, animaciones y algunos memes representando miedos comunes que una gran cantidad de personas comparten, como los backrooms, la telasofobia, la megalofobia, el miedo a los payasos, la claustrofobia, entre otros miedos más comunes. Y algo que se viralizó es el trauma core, algo aún más serio que todo lo anterior mencionado. Ya que toca traumas personales, explicados o mostrados gráficamente, de una forma kawaii o tierna, aquí te explicaré una de las tantas definiciones que pude encontrar en internet. El trauma core es un tipo de imagen o imágenes que profundizan en los temas de abuso y trauma. Aunque lastimosamente muy comunes el abuso físico y sexual, no se limitan solo en ellos. El abuso psicológico, emocional y espiritual también son temas comunes en el trauma core. Muchos usuarios recurren a crear estas imágenes para ayudarse a sobrellevar el dolor que sufrieron en un tiempo pasado. Ahora bien, el trauma core no es una estética. Muchas imágenes utilizadas en él, al igual que uno que otro video, se derivan de otras estéticas. El trauma core es más un tipo de arte, terapéutico o un diario visual. Lamentablemente, casos de gente que los han utilizado o creado sin haber pasado por un evento que los haya traumado. A estos se les considera más un fetiche que un trauma core en sí. Aunque el trauma core sea utilizado como una especie de salida, desahogo o terapia, se recomienda la ayuda profesional y no debe ser reemplazada nunca, y más si se necesitó una medicación. El trauma core se basa en una estética delicada, infantil, pero implícitamente perturbadora. Su objetivo principal es la mezcla de lo inquietante y lo inocente. Un ejemplo, en ellos se pueden encontrar muñecas, ángeles, dormitorios, cadáveres, etc. Que son los más utilizados, aunque popularmente se ocupan todos los mencionados, generalmente no siempre es así. Otro ejemplo, algunos usuarios masculinos del trauma core utilizan colores y temas más masculinos. Muchas ediciones también pueden incluir imágenes nostálgicas, ya que lastimosamente algunas personas tuvieron un trauma en su infancia. En Tumblr encontraron su propia estética, combinando varias etiquetas como creepy, cute, vintage, entre otros. Como tal, esta estética generalmente no tenía nombre, pero tenía un aspecto muy específico, lo relacionado que está con el trauma core. Esta estética es demasiado parecida a la trauma core, pero los usuarios utilizan a contraste de las imágenes delicadas y kawaii, unas imágenes oscuras relacionadas principalmente con la depresión, el suicidio, el trastorno alimenticio, el abuso sexual infantil, el abuso religioso, las relaciones tóxicas o abusivas. Una principal diferencia que tiene con el trauma core es la romantización y estetización de la enfermedad mental y el abuso. Al describir la depresión, los trastornos alimenticios, el abuso, en todas sus formas, etc., son hermosos conceptos para ellos. Las personas que aprecian la estética pueden buscar este tipo de experiencias que podrían poner en peligro su salud e invalidarían las experiencias de las personas que están traumatizadas y no querían que nadie pasara o pase por aquella experiencia. En el mundo siempre habrá traumas y las personas buscarán alguna forma de expresar el miedo y el terror, el cual no es ni debería tomarse como un juego o como una especie de placer. Espero que haya aclarado tu duda sobre qué es el trauma core. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. Nos vemos y no olvides sonreír.